¡Suscríbete al canal! ¿Dónde aparecen en muchos videojuegos y en muchas historias interesantes? Estoy hablando de los poderosísimos maestros artesanos de katanas, Masamune y Muramasa. Solo con decir Masamune posiblemente muchos ya estaréis diciendo yo conozco ese nombre, ¿dónde coño he escuchado yo a Masamune? Relacionado con espadas, Masamune. ¡Por supuesto! Hablamos de la pedazo de espada de Sephiroth. Esa espada se llamaba Masamune y no era un nombre inventado por Final Fantasy, por supuesto. Masamune fue considerado el mejor creador de katanas de la historia de Japón, aunque la verdad es que su historia está tan poco documentada que se sabe poco, se sabe poco de él. Se cree que nació sobre el año 1264 a Parox, hasta el 1300 poco, pero ya digo que tampoco es seguro del todo. No se sabe exactamente dónde nació, ni siquiera su apellido, o sea, solo se sabe el nombre de Masamune. Y lo que más se sabe, por supuesto, es que hizo muchas espadas muy buenas a las que se les llama directamente Masamune. Hay muchas Masamunes por el mundo, siguen quedando, ahora os cuento unas cuantas. Y creó un estilo propio que hizo que sus espadas fueran las que más cortaban en el maldito universo. Como decía, las espadas creadas por Masamune se llaman Masamune, como muchas obras de arte, ¿no? Como decís, hostia, mira, un Van Gogh ahí, ¿no? Pues también hay una Masamune ahí, ¿vale? O sea, que tiene ese mismo nivel de obras de arte de la historia de la humanidad. Y aunque muchas no tienen ningún nombre específico, sí que hay unas pocas en la historia que han llegado a tener su propio nombre específico. Porque no eran simplemente una Masamune, o sea, tenían hasta su apellido, podemos decir. Y, por ejemplo, una de ellas, la más famosa de todas, es Honjo Masamune. La Honjo Masamune representó al Shogunototogua durante la mayor parte del periodo Edo. Y se transmitió de un Shogunaho. Realmente, prácticamente todas las espadas Masamune se iban siempre transmitiendo de padres a hijos, de generación en generación. Y bueno, la Honjo Masamune, pues de donde fue una de las más famosas que tuvo el Shogunatotoguaua, que actualmente es Tesoro Nacional de Japón. Y el nombre de Honjo posiblemente surgió debido a la conexión de esta espada con el general Honjo Shigenaga, que fue uno bastante importante, que ganó una batalla contra Huesuge Kenshin. Van a aparecer nombres que ya he dicho en muchos vídeos, porque en el fondo estamos siempre hablando sobre las mismas cosas. Posiblemente os suene el tal Kenshin, y si no, tenéis que ver mi vídeo sobre Hakeda Shingen, que ahí hablaba bastante sobre Huesuge Kenshin. Y, en fin, pues se cree que la Honjo Masamune, pues perteneció a este poderoso guerrero, que la ganó en combate, como si fuese una peli, sí. Y luego, al final, la terminó dando a los Tokugawa. Lo más curioso de esta espada es que, como muchas obras de arte en la historia que han terminado desapareciendo, se dice que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en 1946, la policía de Japón, pues entregó muchas espadas a los americanos, como en plan de decir, no las vamos a usar, ¿vale? Las podéis guardar de momento. Y se la entregaron a un tal sargento, Koldi B. Moore, que misteriosamente jamás llegó a existir. Cuando volvieron a preguntar por ella, nunca había existido ningún Koldi B. Moore, y la Honjo Masamune se perdió para siempre. Su ubicación actual sigue siendo desconocida, aunque hay teorías sobre quién podría poseerla en secreto. ¿Algún día aparecerá en la historia? Eso podría dar para una peli, por lo menos. Entre otras Masamunes poderosas está la famosa Musashi Masamune, que si os suena el nombre de Musashi, es efectivamente el mayor espadachín de la historia japonesa, Miyamoto Musashi, que fue el portador de esta espada, aunque tampoco hay hechos reales sobre ello. Si queréis ver una Masamune real, tenéis la Hocho Masamune, aunque realmente es un tanto, o sea, es de estas que son cortitas, como si fuese un cuchillito o un mono de cocina, que se está actualmente en el Museo de Arte de Tokugawa. Y como curiosidad, también hay una Masamune en el extranjero. Fue entregada al presidente Truman, poco después de la Segunda Guerra Mundial, y se encuentra en la Biblioteca y Museo Presidencial de Harry S. Truman. O sea que, si estáis por América, también podéis echarle un vistazo a una Masamune. Y por supuesto tenemos la Masamune más famosa de todas, que es la que lleva Sefirot para rebanar cabezas cosa fina. ¿Vale? Esa no, no existe. Nunca ha existido una espada del tamaño de la puta Masamune de Sefirot, porque eso es más largo que madre mía que... Y aunque Masamune efectivamente mola mucho, realmente casi por leyendas e historias le ganó el que se supone que fue su discípulo. Muramasa. Posiblemente también os suene el nombre de Muramasa, porque también es otra de las espadas famosas recurrentes en muchos Final Fantasys. Han aparecido Muramasas en muchas partes. Muramasa es más o menos como Masamune, en plan de que tampoco se sabe exactamente cuándo nació, pero bueno, más o menos por la misma época que Masamune, un poco después. Y, como digo, la leyenda que se ha escuchado siempre es que Muramasa fue efectivamente un discípulo de Masamune. Aunque, después de leer mucho, he descubierto que quizá no. Que quizá son más bien leyendas que se han atribuido después y que no es seguro del todo. Ok, os voy a leer después una leyenda súper chula sobre estos dos, que la verdad es que mola bastante. Y Muramasa, pues, pues, más o menos como Masamune, también hizo un porrón de espadas de las consideradas más mejores de la historia japonesa. Como curiosidad, Muramasa nunca ha conseguido que ninguna de sus espadas sea tesoro nacional, cosa que las Masamunes sí. Pero Muramasa tiene una historia bastante más curiosa, puesto que las espadas Muramasa llegaron a considerarse como espadas malditas y demoníacas, lo cual dio de sí para unas cuantas leyendas muy chulas. La primera leyenda que os voy a contar es la de Masamune y Muramasa, ¿vale? Os la voy a leer porque es una leyenda que realmente tampoco me sabía muy bien. Y dice así, más épico, cortó todo lo que pasó por su camino, peces, hojas flotando ríabajo, incluso el mismo aire que soplaba sobre él lo cortaba por la mitad. Muy impresionado con el trabajo de su alumno, Masamune dejó su espada, la llamada Yawarakaite, que sería algo así como llamada manos tiernas y aterciopeladas. A la corriente, la puso ahí enfrente de la corriente también y esperó pacientemente. Cuando empezaron a bajar cosas por la corriente, resulta que solo se cortaron las hojas, pero no, por ejemplo, un pez que nadió hacia él y el aire silbó haciendo que el pez se fuera para otro lado. Después de un tiempo, Muramasa pues comenzó a burlarse de su maestro, en plan ríéndose de, ¡Ja, ja, mi espada ha sido mejor que la tuya! La mía ha cortado muchas más cosas y la tuya solo corta hojas. ¡Eres un mierda! ¡Eres un mierda, sensei! Bueno, no sé, no creo que lo dijese así, pero estoy añadiendo yo mis extras. Pero resulta que se acercó un monje budista y dictaminó que la Masamune era mejor espada que la Muramasa. Lo cual que la Muramasa dijo, ¡Pero me estás contando, hija puta! ¡Pero si la mía ha cortado incluso peces, el viento y todo! A esto que el monje dijo que la espada de Muramasa era muy buena, sí, era una espada finísima que cortaba todo, pero era una espada malvada y sedienta de sangre, ya que no discriminaba a quién o qué cortaba. Bien podría estar cortando mariposas como covezas, covezas he dicho como cabezas. Mientras que la Masamune no solo era fina, sino que tenía sentimientos y solo cortaba lo que debía ser cortado o algo así, en plan, bueno, ya veis que esto cuenta leyenda total, ¿no? Como que las espadas tienen sentimientos, como si fueran varitas de Harry Potter, yo que sé. Y por ello era considerada mejor la Masamune. Y ya entonces, centrándonos solo en Muramasa, respecto a esta leyenda, pues, como digo, se empezaron a surgir muchas leyendas extrañas sobre que las espadas Muramasa tenían una especie de maldición chunga, y se cree que sobre todo fue porque hubo una especie de maldición rara con los Tokugawa y estas espadas. Para empezar, el abuelo de Ieyasu Tokugawa fue asesinado por error por su propio vasallo usando una Muramasa, mientras que el padre de Ieyasu Tokugawa también fue apuñalado con una Muramasa, que por un tío que encima estaba en plan borracho, o sea, que fue una especie de pelea de barra y fue asesinado con una Muramasa también. Y ya para terminar, el pobre Ieyasu es que tenía todo su hijo, el hijo de Ieyasu, fue cuando tuvo que hacerse seppuku, en esa época era muy común que le obligasen a hacer seppuku a uno, quien le decapitó después de hacerse seppuku, Furuna fue alguien que llevaba efectivamente una Muramasa en las manos. ¿Vale? Por todo esto, se creó una leyenda, que es la que yo había escuchado siempre y es la que yo me había creído, y yo la contaba a veces a mis viajeros, que Ieyasu Tokugawa había escuchado una maldición que decía que él iba a ser asesinado por una Muramasa. Por lo tal, mandó buscarlas todas para destruirlas, y por eso realmente en la actualidad quedan muy pocas Muramasas, y que han sido súper importantes, ¿no? Como que se consideraron ya una especie de objeto casi extinto y súper extraño. Pero no, realmente he estado informándome mucho, y por lo visto todo eso es una teoría, es una leyenda que no es real del todo. Hubiese estado muy chulo, ¿no? Más aún, si hubiese terminado la leyenda real, en que al final sí que Ieyasu Tokugawa moría por una Muramasa, hubiese sido muy de peli total, ¿no? Lo típico que intenta destruir todas, y al final es asesinado efectivamente por una, pero no, Ieyasu Tokugawa murió de abuelillo, y no hubo tanta historia chula, pero hubiese molado, hubiese molado. Pero ahora sí que os voy a contar una leyenda real que surgió por culpa de esta leyenda no real. Resulta que en generaciones posteriores, en el Shogunato gradualmente llegaron a pensar que efectivamente la Muramasa eran unos artículos siniestros que podían llevar al fin al legado de los Tokugawa y del Shogun. Por ello, en el periodo Bakumatsu, que es casi al final de la era Edo ya, Muramasa fue considerada, de alguna manera, como una portadora de maldiciones contra el Shogunato, y por lo tanto los Shishi, que era como se llamaban los activistas, anti-Tokugawa en esa época de cuando estaban ya intentando derrotar al Shogunato, pues se hizo muy popular el que buscaban este tipo de katanas Muramasa para usarlas como símbolo de la rebelión, ¿vale? O sea que en esa época sí que fue un poco real que quien llevase una Muramasa podía ser considerado un poderoso anarquista anti-Shogunato. Y también se escucha que hubo muchas imitaciones y mucha piratería, piratería de katanas, ¿os imagináis? Ahora pirateamos los animes que nos vemos por internet, pues antiguamente ya había alguien imitando katanas diciendo ¡Sí, sí, esto es una Muramasa! ¡Llévatela, llévatela! ¡Llévatela como corta! Y luego no cortaba ni una mierda. En fin, pues esas son las leyendas de Muramasa, como veis, la verdad es que molan bastante y eso en la cultura popular ha dado para crear muchas historias bastante chulas y estamos viendo animes o videojuegos sin parado donde aparecen Masamunes o Muramasas sin habernos dado cuenta. Sobre todo Muramasa. Si digo, la Masamune, como no llegó a tener ese toque de maligna, pues, mira, la tiene sefirot y ha salido en algún videojuego que otro. Pero la Muramasa, os voy a contar unos cuantos sitios en las que ha aparecido. En varias novelas, relatos, tanto extranjeros como japoneses, ha habido más de una historia de la Muramasa diciendo que Muramasa, el herrero, era muy hábil pero con una mente violenta y mal equilibrada que rayaba en la locura y que se supone que había pasado a sus cuchillas, a sus katanas. Se creía popularmente que tenía hambre, que las espadas tenían hambre de sangre e impulsaban a sus guerreros a cometer asesinatos o suicidios. También se ha dicho que una vez desenvainada, una hoja Muramasa debía extraer sangre antes de que pudiera regresar a la vaina, madre mía, incluso hasta el punto de obligar a su portador a herirse o suicidarse. Por ello llegaron a tener un toque muy siniestro estas espadas. ¿En qué animes hemos visto esto? Pues para empezar en el propio One Piece. Como sabréis existen las katanas llamadas Kitetsu que se les llama así en One Piece que son katanas malditas que Zoro tiene alguna de ellas si no recuerdo mal. Pues realmente aunque se les ha cambiado el nombre por supuesto es una clara referencia a las katanas Muramasa. En el anime Bleach Muramasa es uno de los principales antagonistas de la historia. No lo sé porque no lo he visto pero lo he leído. Un personaje de DC llamado Katana utiliza una espada denominada la ladrona de almas realizada por un tal Muramasa. Qué curioso, ¿eh? En varias historias de Marvel también existe un tal Muramasa que es un herrero que forjó una espada utilizada durante un periodo por Wolverine y las heridas realizadas con la espada Muramasa no podían curarse mediante el factor curativo acelerado de los personajes del cómic. O sea que, madre mía, tenía un poder sobrehumano. En el anime Akame Gakil una de las protagonistas Akame usa la espada maldita Murasame la cual mata con un solo corte y es una clara referencia a las Muramasas por supuesto. En el juego Metal Gear Rising el antagonista Sam lleva consigo una espada Muramasa. En los juegos de Yakuza se puede conseguir la espada Muramasa también en el casino a cambio de 9.800 fichas. Y en los Ninja Gaiden por ejemplo hay un tal Muramasa que es el que tiene la tienda que puede mejorar las armas de Ryoha y Abusa. Y para terminar como os había dicho desde el principio y como bien conocíamos todos en muchos de los Final Fantasies hemos ido viendo a lo largo de nuestra historia Masamunes y Muramasas. Yo es que cada vez que escucho esos dos nombres me es inevitable recordar Final Fantasy el 7, el 8, el 9 es que el 10 no me acuerdo muy bien en cuáles pero estoy seguro que aparecían más de una Masamune y Muramasas en esos juegos y mira hoy hemos aprendido de dónde han surgido estos dos nombres y por qué son tan molones estos dos herreros poderosos y medio desconocidos de la historia japonesa. Si os ha gustado la leyenda pues no olvidéis compartirla por ahí a algún colega para que aprendan más sobre la historia japonesa suscribiros si no lo habéis hecho y así me ayudáis un poquillo. Nos vemos en otro vídeo. Chau. Chau.